La verdad yo siempre he querido hacer una maestría afuera y realmente estaba muy perdida de a dónde iba a aplicar, pero mi novio me recomendó al 100% el CEF que realmente es una educación 1A. Y nada, apliqué sin pensarlo mucho y aquí estoy aprendiendo muchísimo. Los profesores, la dedicación que le ponen y realmente el contacto uno a uno que tenemos siempre y realmente que ellos se enfocan más en lo práctico que en la teoría. O sea, vemos cómo ellos aplican toda su vida laboral a clase y eso se nota 100%. 10 de 10, 11 de 10. Realmente me encanta que puedo ver toda la teoría aplicada a la práctica y realmente sí, es un poco intensa, pero lo vale todo. Que no lo piensen mucho y que simplemente aplique, que realmente no se van a arrepentir. ¡Gracias!